...una representaciones en seis escenarios distintos y a cargo de 52 compañías, diez de ellas internacionales, se presenta el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que tendrá lugar del 7 al 31 de julio. Un evento que tiene un impacto importante en la localidad ciudad realeña, que poco a poco comienza a prepararse y a descentarse de cara a la cita más esperada durante el año. Es viajar ya a otro lugar, a una ciudad bellísima, que además los almagreños cuidan, en junio ya ves cómo van encalando casas y cómo van cuidando puertas y ventanas y colores, se sienten absolutamente orgullosos del Festival. La conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes se hará notar en la programación de esta edición del Festival, ya que 23 espectáculos aparte de dos exposiciones girarán en torno al escritor. Destaca la representación del Quijote Katakali, procedente de la India, que es el país invitado de honor, o el concurso de rap, en el que los raperos batallarán entre ellos con letras del autor clásico. Un festival que, aparte de ofrecer ocio a los asistentes, es un potente creador de puestos de trabajo. En el equipo del festival, finalmente, más de un 70% de la región de Castilla-La Mancha trabaja en el festival, más de 6.000 personas trabajan en el festival, pero además los hoteles, los restaurantes, en fin, para la ciudad de Almagro, para la comarca, para la región y para el país. Ya en el momento que baja un avión venido de Uruguay, de Brasil, de Polonia, de Reino Unido, de la India, ya estamos creando puestos de trabajo en toda la nación. Un evento cultural calificado como el más importante de la región, al que se puede asistir con precios que van desde los 8 euros de la entrada más barata hasta los 28 de la más cara. Eso sí, dense prisa, porque las localidades vuelan.